El tabaquismo es la primera causa de invalidez y muerte evitable en el mundo. Mata alrededor de la mitad de los fumadores y a un elevado por ciento de fumadores pasivos. Es una enfermedad adictiva crónica difícil de superar, aunque no imposible. Lo recomendable es no encender el primer cigarro. Si comienza una tempranedad, es mayor la probabilidad de adicción en la adultez y más precoces serán los daños que ocasionen su salud. A fin de sensibilizar a la población acerca de su efecto nocivo y fomentar políticas eficaces para la reducción de su consumo, cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco. Esto puede ser todo un desafío, especialmente con el estrés social y económico actual, pero aún así hay muchas razones para dejarlo. El tabaquismo constituye uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas, como distintos tipos de cáncer, las enfermedades pulmonares y cardiovasculares, y es especialmente perjudicial durante el embarazo. Además, daña a los que respiran su humo, convirtiéndolos en fumadores pasivos. El tabaco y la pobreza están indisolublemente ligados. Numerosos estudios han revelado que en los hogares más pobres de algunos países de bajos ingresos, los productos del tabaco representan hasta un 10% de los gastos familiares, por lo que disponen de menos dinero para sus necesidades básicas. Hasta ahora, más de 1.300 millones de personas, o sea, el 18% de la población mundial, están protegidas por leyes nacionales integrales sobre espacios sin humo, pero aún no es suficiente. Comprometase, pero hágalo en serio. Debe ser consciente de la importante decisión que está tomando en su vida, por su salud y la de su familia. Redis Hernández Quiala, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.